Bienvenidos, esto es una transmisión del Consejo Electoral Sectorial Acurimú, para las 28 comunidades indígenas por su derecho a recibir información. Muy buenas noches, queremos agradecer al Altísimo por haber bendecido a este pueblo común del Sector 6, agradecer a las 28 comunidades, agradecer a los capitanes y capitanas del sector, agradecemos también a los comités electorales comunales por haber participado en esta fiesta electoral. Nosotros queremos agradecer también a este equipo que está aquí, desde la Comisión Electoral Sectorial, a la Capitanía General, que ha estado con nosotros y su equipo. Nosotros también queremos expresar ese agradecimiento a todos los miembros de todas las comunidades, los que participaron, los que por algunas causas no pudieron participar, el día de hoy estuvo lleno de lluvia, un ratico de sol y sin embargo la gente se abocó a participar. A continuación les vamos a dar los resultados que está a cargo del compañero Key. Gracias. 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 Bye. Bye.